En este vídeo os vamos a explicar el postoperatorio de la cirugía de alargamiento y enrostamiento de pene. Una vez que estáis en la habitación vais a llevar un pequeño vendaje encima del pubis compresivo. Este vendaje debéis mantenerlo entre 24 y 48 horas, dependiendo de vuestra necesidad de actividad, lo más normal es que lo mantengáis durante dos días. Independientemente de ello os podéis vestir con normalidad y podéis realizar vuestra actividad, ya si que os pedimos un poco de reposo relativo, es decir, no coger peso, no hacer esfuerzos, no caminar excesivamente, pero sí que 10 minutos cada hora es muy positivo que caminéis. Vais a encontrar un poquito de hematoma en la región abdominal de la liposucción que hacemos para definir el pubis y también de la liposucción que hacemos para extraer células madre para el engrosamiento. Asimismo vais a encontrar que el pene está endematizado, hay veces que os cuesta un poquito medicionar y vais a encontrar también que os puede costar de escapullar. Es muy importante que antes de abandonar el hospital esa misma tarde, que por lo general podéis iros a casa sin ningún problema, cuando empecéis a tener sensibilidad en las piernas, por la anestesia epidural recordemos que hemos hecho, cuando empecéis a notar perfectamente las piernas y caminéis, os podéis ir a casa, pero sí que os solemos pedir que consigáis orinar antes de iros a casa. Es frecuente que tengáis algo de dificultad, ¿por qué? Porque el pene está entumecido y por lo tanto la uretra está más apretada. Tenéis que forzar e incluso os podéis apretar la parte baja del vientre entre el ombligo y el pubis para facilitar el vaciado de la vejiga. Es como que estamos ayudando a la vejiga a vaciarse. Una vez que estáis en casa tenéis que tener los siguientes cuidados. Primero, higiene máxima, después de liminar, limpiar bien la cenita del glande, descapullar, agua y jabón y lo mismo en la zona de las cicatrices, agua y jabón y secador en modo frío. Es muy frecuente en esta zona, dado que tenemos vello, que tenemos pelito, los puntos se intoleran en cierto modo o salgan como pequeñas zonitas de sudado, en los cuales lo que vemos es como un líquido amarillento, blanquecino, que no es significativo de infección. En caso de cualquier duda con esto, podéis mandarle una foto o un mensaje a la persona de contacto que tenéis para que nos la enseñe a los cirujanos. Independientemente de ello, curaremos siempre con agüita y jabón, secador en modo frío y los puntos se nos van a caer solos. Si vemos que pasan muchas semanas sin que se caigan los puntos, es posible que en vuestro caso, vuestro cuerpo, tarde más en reabsorberlos, no hay absolutamente ningún problema. Lo único que tenemos que hacer es mantenerlos secos y si viéramos que pasan de esa semana, lo mismo, nos mandáis foto a la persona de contacto, nosotros los supervisamos y os damos el ok para acudir a quitarnos en vuestro centro de salud con vuestro médico de cabecera. Por lo demás, desde el primer día tenéis que hacer una serie de masajes que se van a extender tres veces al día de media, entre dos y tres, si podéis preferible tres, lo mínimo son dos veces al día y que tenéis que hacer durante el primer mes. Este masaje es un masaje tractor en el cual descapullo el glande, cojo el glande y tracciono, es decir, cojo mi glande con dos dedos, tracciono y mantengo traccionado un minuto, esto lo tenemos que repetir en cinco ocasiones y lo mismo tenemos que hacer alrededor del pene. Cojo el pene de forma circular con las dos manos, aprieto, estiro un poquito hacia adelante, vuelvo a hacerlo masajeando y lo cojo entre mis manos y lo que hago es mejorar la distribución de las células madre. Asimismo, esto impide el primer masaje, el masaje tractor, que se genere algo de fibrosis entre el pene y el pubis, si bien vamos a colocar por dentro un injertito de fascia de escarpa, que es una fascia que ya os explico en los vídeos sobre la cirugía que colocamos, para intentar generar un espacio y que el pene esté en contacto con la fascia, a su vez la fascia con el pubis y nunca podamos perder centímetros. Tenéis que ser muy pacientes para valorar el resultado final. Una vez que acabamos el quirófano, nosotros os solemos enseñar el pene y ya estáis viendo ese resultado final, pero a partir de ahí se inicia un proceso inflamatorio y cicatricial que se prorroga entre 6 meses y 1 año. Por lo general el resultado no lo vemos hasta pasados 6 meses, pero el resultado definitivo lo vemos al año. La actividad sexual y el deporte lo podéis retomar entre los 10 y los 15 días. Para trabajar desde el día siguiente podéis sin ningún problema. Si tenéis que coger mucho peso os pido que lo hagáis con precaución y que tardéis algunos días más. Las revisiones las solemos hacer a partir del mes, pero tranquilamente nos podéis preguntar todas las veces que necesitéis. Recordad que el incremento en erección va a depender de cómo sea la erección, no todas las erecciones en el hombre son de la misma intensidad y comparar unas con otras siempre es complejo, pero esperar mínimo 6 meses para medir el pene en erección porque si no, como todavía no está desarrollada completa la neovascularización que hemos creado con las células madre, etc. Vais a tener una falsa percepción que os va a generar estrés y ese estrés va a hacer que os veáis el pene incluso más pequeño que antes de la cirugía. Eso me lo contáis muchos. En cuanto relajáis veis ya el resultado final. Por lo demás, es una cirugía en la cual los cuidados postoperatorios son muy importantes. No podéis utilizar extenders ni dispositivos de tracción mecánica continua porque pueden producir necrosis del glande, incluso dificultades sensitivas. Entonces adscribiros a las instrucciones que os damos y ante cualquier duda no dudéis en consultaros.